Metimos cover de Los Verduneros, a pedido de mi seguidora Leto. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. Dice, nunca que viajar a buscar el pan, yo nunca quise, nunca que quise dejar. Si te preguntas por qué esto pasó, te juro, nena, es por un futuro mejor. Por un futuro mejor. Están viendo las rondas de teleré, el fútbol con los perros y el asado también. Están viendo si a mi mamá, están contigo, quizás voy a bailar. Pero por eso de todo que están abajo, te quiero negar, quiero volver a Paraguay. Yo quiero estar contigo, quiero volver a Paraguay. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. Una más. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Sí, bro. Adicado para mi seguidora Leti Galloso. Muchas gracias por la preferencia. Tito y Jona, va. Las cuevas. Entonces, si llega Alas. O sea, si llega, te deja contigo. Y lo voy a hacer contigo. Tito y llena. No hay listo.